Bienvenidos sean todos ustedes mis hermanos a una nueva entrega de Vida Integral. Yo soy tu hermana Hermes Félix y cada semana tratamos de entrevistar a hombres y mujeres de Dios que te comuniquen verdaderamente a Dios sin importar el área de vida que les haya tocado pues esta vez tenemos el privilegio mis hermanos de entrar en la vida y en el corazón de un hombre de Dios un hombre, un gran empresario, es el presidente de Paravia Motors, es un gran servidor de Dios un hombre que vive para servir prácticamente a Dios y que en el camino de su vida hasta que conoce a Dios pues tuvo grandes caídas como muchos de nosotros pero el Señor tuvo una gran misericordia con él, lo levanta, lo restaura y lo hace un hombre nuevo. Este testimonio usted no se lo puede perder aparte de que nos dará muchos tips de cómo ser un hombre tan exitoso espiritualmente y también a nivel del empresariado como un empresario católico. El señor Nelson Peña, presidente de Paravia Motors y su esposa Ingrid de Peña que también nos acompaña ya en el segundo segmento para compartir su testimonio como pareja. Así que tú no puedes moverte de tu silla. Yo te invito a quedarte con nosotros porque como cada semana tenemos un gran banquete para compartir con todos ustedes. Así que nos despegamos unos breves instantes y regresamos. Bienvenidos mis hermanos nuevamente. Como les decía en la introducción, tenemos un gran banquete, un súper programa. Esta semana nos visita un gran hombre de Dios y ustedes saben, aunque lo reitero frecuentemente, que cuando digo un gran hombre de Dios lo digo por el legado de Dios en su vida. A través del llamado, a través del empresariado, a través de su obrar o su servicio en la iglesia. Pues hoy no nos quedamos cortos, al contrario, es un banquetazo porque nos acompaña nuestro hermano Nelson Peña y su esposa Ingrid de Peña. Él es presidente de Paravia Motors, un gran empresario de nuestro país. Pero lo que lo hace grande es el servicio a la iglesia, todo lo que este hombre ha logrado y todo lo que Dios ha hecho en él, que es aún más grande. Así que bienvenido, señor Nelson. ¿Cómo está usted? Todo bien y todo bien. Un grato placer recibirlo. Gracias por decirnos que sí. Gracias por tu invitación. Fue tomar asiento. Gracias. Qué bueno tenerlo con nosotros en vida integral, señor Nelson. Intentamos comunicar a Dios desde todas las áreas. Desde el más pequeño de los seres humanos, un ama de casa, un político, un empresario, no importa. Creemos que todos podemos dar de lo que hemos recibido. Amén. Y por ahí me gustaría a mí comenzar confiando en que las familias, este es el canal de la familia, las familias que están conectadas, los hermanos, y luego el programa se queda colgado en YouTube para la posteridad y en las demás plataformas. Creo que le conocen a usted, ¿verdad? Pero tal vez no mucha gente conoce el testimonio, el nombre de Dios. Y por ahí yo quisiera comenzar, ¿cómo se acerca usted a Dios? ¿Cómo se da ese encuentro con Dios? Bueno, realmente yo no me acerqué a Dios, Él se acercó a mí, por su gran misericordia, ya que yo llevaba una vida muy desordenada. Yo enviudé cumpliendo los 26 años. ¿Es jovencito? Muy joven. Mi esposa difunta. Estaba, iba a tener mi segundo hijo y en el momento del parto murió. Y eso causó en mí una herida casi fatal. ¿El niño sí sobrevivió? Gracias a Dios. Entonces yo me quedé con el más grande de cinco años y el pequeñito recién nacido. Y fue todo un desafío. Yo tenía la certeza de que yo tenía que echar hacia adelante con mis dos hijos, pero no tenía la fuerza, no tenía el deseo de, como de dedicarme a ellos porque estaba herido, estaba muy herido. De todas maneras, yo como quiera traía una vida desordenada. ¿Qué tan desordenada, señor Nelson? Bueno, mucha bebida alcohólica, fumando muchos cigarrillos, jugando en los casinos, jugando en mi casa, porque vivía en una casita, en una pequeña casa en el arroyo donde tenía una terraza y jugábamos dos y tres veces al día, blackjack, dominó, o sea, con los amigos. Sí. Pero aún así no era fiel a mi esposa. Por eso yo le llamo una vida desordenada. Claro. Y es cuando me llega ese choque de verme sin la persona amada, sin la mamá de mis hijos. Y ahí se produce en mí una gran rebeldía a Dios. Sí. Aunque yo no era un hombre que buscaba a Dios, que nunca había leído de la Biblia, produce una rebeldía porque pensé que si Dios hubiera existido no hubiera permitido que me llegara ese dolor tan profundo. Guau. Entonces, ahí se multiplicó la bebida, se multiplicaron los juegos, empecé a usar drogas, pastillas para dormir. Es decir, tuve la dicha de que la mamá, la abuela de mis hijos, la mamá de esa esposa que murió, pues, acogió mucho a los niños, se los llevaba todos los fines de semana, pero esa herida era demasiado grande. Yo no podía dormir, yo lloraba. ¿Cuándo llega Dios ahí, señor Nelson? Usted dice, Dios llega donde usted, ¿cuándo lo experimenta, lo siente? Mira, pasó algo muy extraño, yo un par de semanas antes de que él llegue a mi vida, pues, yo iba bien borracho en el carro a eso de las 3 de la mañana y pasé por una iglesia con un trago de ron puro y brindé por Dios. Guau. ¿Qué me llevó a brindar? No sé. Eso le iba a preguntar. Entonces, yo brindé y le dije que si él estaba vivo, que me salvara, porque ya yo no tenía salvación, o sea, ya yo estaba amarrado. Lo que yo le llamo encadenado de una manera en que quería dejar de beber, no podía, quería dejar de jugar, no quería, todo, yo estaba encadenado. Y eso, es más, yo en testimonio he dicho que él como que produjo en mí, que mi espíritu clamara al Creador. Por eso yo brindé, como que mi interior algo clamó al Creador, sálvame, sálvame porque yo no puedo. Entonces, como un par de semanas después me llevan desmayado a mi casa por el alcohol y las drogas. Y recuerdo que mi mamá me había regalado un cuadro que decía Jesús en vos confío. Y entrándome a la habitación los amigos, yo me di un golpe y abrí los ojos y lo que dije el cuadro, Jesús en vos confío. Y volví a repetir las palabras. Jesús en vos confío. Sí, pero no, repetí, si tú puedes, si tú quieres, sálvame. Lo de la promesa que había hecho el día. Exactamente. Ahí me tiran en la cama, eso es lo que, yo no recuerdo eso, lo que recuerdo es levantándome al lado de la cama, abajo de la mesita de noche que me di con ella en la cabeza, porque me estaba ahogando en vómitos. Recuerdo que sudé mucho, sufrí mucho para subir a la cama a dormir, porque yo quería dormir, pero estaba tan intoxicado. Ya su vida corría peligro. Yo creo que, yo soy de los que digo, yo como que me morí, porque luego de subir a la cama duré como dos o tres horas para poderme dormir, con tembladera, quería llamar a alguien para que me viniera a ayudar y no podía. ¿Cuánto tiempo pasó, señor Nelson, en ese tiempo en el que usted estaba sumergido en su dolor y refugiándose en alcohol, drogas y demás? Casi cuatro años, casi cuatro años me tiré al abismo e iba cayendo en todo momento. ¿Usted sabe por qué le pregunto, señor Nelson? Porque siempre que tenemos esta clase de testimonios tan contundentes de hombres y mujeres que Dios se ha levantado, como usted, escuchamos y en las redes nos dicen, es que yo llevo un año, es que yo llevo dos años, y es que Dios, por eso insisto a veces en los detalles de los testimonios, porque no siempre es en el tiempo de nosotros. Pasaron cuatro años. Cuatro años. En los que usted estuvo, perdido prácticamente. Totalmente y cada vez más hundido en el fango, como le dice la palabra. ¿Cuál fue el peor momento que recuerda de esos cuatro años? Yo tuve un par de accidentes que casi pierdo la vida, me fui en un carro, choqué en Jarabacoa y me fui por una montaña con dos o tres amigos, tuve otro choque, o sea, viví momentos muy agrios, que yo diría que el Señor me protegía, porque Él tenía un plan divino conmigo y yo no lo sabía. Y yo lo que quería era morir realmente. ¿Sí? Sí, no era tan guapo para volarme la cabeza, pero de la forma que yo bebía, de la forma que yo manejaba, todo era, no me importaba la vida, no tenía esperanza, había perdido la esperanza. Y más que cuando uno no tiene a Dios, pues la vida es vacía, la vida es triste. Pues ese día, cuando me despierto al otro día, pues increíblemente no tenía resaca, a la cual estaba acostumbrado. Perdóneme, señor Nelson, para retomar y entrar en contexto, se despierta después de ver la imagen del cuadro de su madre y usted había repetido las palabras del brindis aquel día. Sí, ahí es donde yo entro y me duermo. Exacto. Paso toda la noche, como te digo, que me levanté vomitando, me duermo, finalmente me dormí. No sé qué tiempo estuve dormido, pero ahí cuando me despierto es que llega el gran milagro. ¿Por qué? Porque me despierto sin resaca, la cual estaba acostumbrado, cada vez que uno bebe, se levanta. Sano, en mi juicio, y veo el desastre, los vómitos y todo. Y lo primero que siento es, búsqueme, y llamo a la muchacha, búscame una Biblia que está en esta casa. Imagínate el choque para esa persona que me dice, ¿una qué, don Nelson? Como diciendo, una Biblia, el hombre... ¿Usted nunca ha leído la Biblia? No, y el hombre borracho, el hombre alcoholizado que llevaba mujeres. ¿Y tú sabes por qué yo sabía que había una Biblia? Porque yo le arrancaba las hojas para hacer cigarrillos de marihuana. A mí me habían contado que usted casi se sabía la Biblia. Sí, porque me la fumé. Qué interesante, se fumó la Biblia. Yo no sé si los hermanos que nos escuchan están con plena atención, haciendo conciencia de que un hombre tan rescatado hoy día, como lo veremos en los siguientes segmentos, se despierta una noche, Dios le hace el milagro mientras duerme. Exactamente. Mientras él duerme es restaurado, del alcohol, de los vicios, juegos, mujeres, demás, y se despierta preguntando por una Biblia, donde solo la había visto para envolver los cigarros de marihuana. Exactamente. Wow. ¿Cómo comienza a cambiar su vida entonces a partir del encuentro con Dios? Bueno, ese es el encuentro y fue con Dios palabra, con la palabra de Dios, el cual yo abría, aunque le faltaban hojas, tenía muchas. No se las había fumado todas. No todas. Por eso he tenido que seguir leyendo. Pues en ese momento Dios me empieza a hablar y me empieza a decir cuánto Él me amaba. Y yo empecé a llorar inmediatamente, leí las primeras palabras. ¿Cómo escuchaba a Dios o cómo lo sentía ese amor? ¿Cómo podemos transmitirlo a los que nos están viendo? Es que es inexplicable. O sea, tú leías y sentías que mi corazón se inflamaba de amor, de lo que estaba leyendo, de que era algo que me estaba hablando, y lo que me producía era llorar. Y comenzó a decirme de que me iba a arrancar el corazón de piedra que se me había producido por esa mala vida y me iba a dar un corazón nuevo, un corazón de carne. Me dijo que me iba a dar un cielo nuevo y una tierra nueva, que el pasado yo no lo iba a recordar jamás. Imagínate un hombre que tiene cuatro años llorando, la muerte de su esposa, bebiendo, y que de pronto le digan eso. Eso te produce un choque. Yo decía, ¿cómo es posible que tú me vayas a dar una vida nueva? Ni habló de una esposa, que mi esposa será como bit fecunda en el Salmo 127, en medio de mi casa, y que mis hijos iban a ser como olivos nuevos en torno a mi mesa. ¡Qué belleza! A llorar. No te digo que todo fue el mismo día. Un proceso. No, yo lo recuerdo perfectamente, fueron 30 días. O sea, yo leía la palabra, duraba horas y luego iba a trabajar y volvía a seguir leyendo la palabra, a seguir. Era un coloquio, era un conversar con un Dios. A que yo le decía, gracias por existir, gracias porque tú existes. Porque si él no hubiera existido, yo no hubiera vuelto a tener esperanza. Yo no hubiera sentido. Tal vez no estaría vivo. El sentido es, no, yo no estuviera vivo. De verdad, honestamente, no estuviera vivo. Entonces, él me seguía prometiendo y me seguía diciendo, y yo decía, pero ¿cómo tú me dices esto? Incluso, yo lo digo siempre en mi testimonio, a mitad de camino, como a las dos semanas, vienen dos amigas en bikini, de las que acostumbraba a salir, a compartir. Un domingo, cada uno con una cerveza en la mano. Me tocan bocina y yo salgo con mi Biblia debajo del brazo. Oh, fulana, suban, suban, vengan, que Dios me está hablando, vengan. Porque ya yo quería transmitir lo que él estaba haciendo. Era un Dios todopoderoso que me estaba hablando a mi corazón. Vengan para yo compartirles esa gran noticia. Usted quería dar de lo que estaba recibiendo. Exactamente. Y yo lo que escuché es que una le dijo a la otra, acelera, acelera, que Nelson se totó. Se quedó allá arriba. Ahí salieron. Qué interesantísimo, señor Nelson. Con esa expectativa de esas dos mujeres que vienen a acercarse, porque ellas no conocían al Nelson Nuevo todavía. Ellas recordaban a ese compañero de bebidas, de tragos y de vicios. Nosotros tenemos que irnos a una pausa. Muy breve. Usted no se mueva de su asiento. Miren, yo me he tenido que estar aguantando para no llorar, porque de verdad que quiebra el corazón. Pero lo que más lo quiebra es percibir en la mirada de mi invitado, de mi hermano, percibir ese amor por Dios. Eso que te sella, que te marca y que no se va. Y que no se va nunca. Así que no se mueva. Seguimos entrando en la vida de nuestro invitado, nuestro hermano Nelson Peña. Ya volvemos. Estamos de regreso, mis hermanos, en el contenido de vida integral de este sábado. Yo estoy impactada verdaderamente cómo Dios va dirigiendo este proyecto, cómo Dios nos va guiando, para que cada invitado, ustedes saben que los rezamos bastante, oramos y pedimos que Dios ponga los invitados que debemos traer para que usted quede edificado, para que en alguna palabra usted se sienta identificado. Yo he vivido eso y cómo esa persona se ha levantado y qué ha hecho Dios en la vida de tantos hombres y mujeres de Dios. Se reintegra con nosotros la esposa del señor Nelson. Si usted se acaba de conectar, con el señor Nelson hemos conversado el primer segmento y vamos a continuar con él porque nos quedamos ahí con mucha expectativa. Su esposa Ingrid. Bienvenida, Ingrid. Gracias. Con nosotros aquí, Ingrid de Peña, esposa del señor Nelson. La integramos en el segundo segmento porque es la etapa en la que ya Dios ha comenzado la obra en su vida y comienza a nacer en él un hombre nuevo. Comienza a dejar las drogas, el alcohol, las mujeres y justamente ahí nos quedamos. Él va en su coche, en su carro, con su Biblia y vienen dos amigas en bikini y con unas cervezas en las manos. Ellas ven al hombre viejo. Ellas ven al Nelson que compartía con ellas y que andaba con ellas de fiesta permanente. ¿Qué sucede ahí entonces, señor Nelson? Ahí ellas me consideraron loco, se fueron, pero yo pensé, wow, pueden tener razón porque ahí entra la duda, ¿qué es lo que me está pasando? Yo estoy loco hablando con un libro. Pero también pensé, si esa es la locura, divina locura, me quiero quedar loco. Porque tenía años que yo no sentía, años no. La vida. La vida. Que yo no sentía un gozo tan grande como el que yo estaba sintiendo. O sea, si eso es quedarse loco, pues me quedo loco. Y ahí empieza el proceso de Dios. Digo, empieza, no, ya él había empezado. Él continúa su proceso, me pone hambre y sed de él, de ir a congregarme en alguna comunidad. Por eso le pregunto a mi mamá dónde ella asiste. Me llevan, oran por mí, que es en la Casa de la Anunciación, la fundadora actual. Y increíblemente, un muchacho que la acompañaba, que era predicador, que hoy es el Monseñor Víctor Masaje. Bendito sea Dios, qué hermoso. Oraron por mí, me dijeron que Dios tenía planes conmigo, yo no lo creía. Yo lo que lloraba, yo decía, yo soy un pecador, yo vengo del fango. ¿Cómo ustedes dicen que Dios puede tener planes conmigo? ¿Cuántos hombres estarán escuchándolo y están en el mismo fango donde usted estuvo? Exactamente. Y están escuchando que Dios sí levanta, que Dios sí redime, que Dios sí está vivo y sí actúa y restaura. Es así. Una preguntita que me brota del alma más personalmente, señor Nelson. ¿Cómo ve usted a Dios ahora? ¿Quién es Dios para usted ahora? Es mi papá, mi real papá, que me cuida, que me da el aliento de cada día, el que me transmite su amor para transmitírselo a mi esposa, a mis hijos, el que me da la fuerza de buscarle y de servirle. Porque el servirle a él es que uno encuentra un, como la forma de agradecerle todo lo que ha hecho por mí. Como yo te dije, él me prometió una esposa nueva, no pasó un año. Eso le iba a preguntar, ¿en cuánto tiempo llega Ingrid? ¿Cómo llega Ingrid a su vida? Primero él le utilizó el proceso de transformación, de conversión, donde yo asistí a la comunidad, a los retiros y empecé a entregarles mis vicios. No a él quítamelo. Señor, yo quiero dejar de beber, porque cuando bebo vuelvo y me aloco. Entonces, ahí empieza a quitarme el alcohol. O sea, que el alcohol, para ir en contexto, en el testimonio, no fue que lo dejó todo de golpe. No. Fue poco a poco. Y qué importante que usted lo diga, porque nos escriben a veces, es que yo voy a ir a la iglesia cuando yo me sienta digno de ir. No. Hay que ir como estamos. Mira, yo llegué a ir al grupo de oración en drogado. Porque yo sabía, o sea, las primeras veces que yo fui y yo veía a estos locos ahí adelante, tocando, bailando, saltando, alabaré, alabaré. Yo decía, guau. Y yo me sentaba en la última fila. Esto no es para mí. Pero yo decía, pero de lo que ellos gozan, yo quiero gozar. Yo quiero de eso. Yo quiero de eso. Y eso me hacía asistir. Pero a veces yo estaba fumando cigarrillos de marivano en mi casa. Y decía, yo tengo que ir al grupo. Es más, me voy así. Y me iba así, a escondida. Yo recuerdo que una canción que yo no soportaba era ir dando la media vuelta, ir dando la media vuelta. ¿Por qué? Porque ahí yo nunca aplaudía. Cuando daba la vuelta entera el grupo, me encontraban de frente. Y yo decía, Dios mío, qué vergüenza. Se sentía como avergonzado. Yo estaba sucio y yo todavía estaba en pecado. Yo todavía no estaba en una total gracia de Dios. Pero podemos decir hoy que hay que llegar a los pies de Jesús como estemos. Que a Él no le importa cómo lleguemos. De verdad que no. Lo que hay es que llegar. Exactamente. Es que Él no vino a condenarnos, ni a juzgarnos. Él vino a salvarnos. Y eso yo lo entendía. Y comencé a entregarle esos vicios. Si es verdad, tú me estás hablando, tú me amas, pero con el alcohol yo no puedo porque bebo y voy para el casino. Entonces ahí, de pronto, no quise beber más. Luego, las drogas, mira. ¿Fue poco a poco? Sí. Yo duré un año y pico y vuelvo y te digo que una vez dejé todo, ahí fue donde yo le clamé y le dije, hey, falta algo. ¡Guau! Mis hijos no tienen mamá todavía y tú me dijiste en tu palabra que ella iba a ser como fecunda en medio de mi casa. Así que ve a ver lo que tú haces. Y asistiendo allá al grupo de oración. De pareja. De pareja. No, de jóvenes. De jóvenes. ¿Cuánto tiempo pasó entre su proceso y que llega la señora Ingrid? Como un año, un año y medio. Yo no sé exacto. Es que Dios lo iba procesando. Sí, sí. Pero vuelvo y te digo, ya cuando yo llego a donde ella, ya yo no tengo esos vicios ni tengo esos problemas que tenía. O sea, él me limpió. Porque Dios todo lo hace perfecto. Es más, tú me acabas de acordar algo. Una vez la conozco y todo, yo en oración dije, Señor, yo no puedo meterme en amores con ella. Es que yo soy un perro, yo soy un tíguere. Yo le voy a hacer daño porque cuando yo la vi en la iglesia orando, era tan dulce, tan sana, que yo dije, ay, yo la voy a desbaratar. Porque todas mis relaciones anteriores fueron tóxicas. Entonces, pero el Señor no, el Señor me dijo, no, que ella era un regalo de él. Del hombre nuevo que el Señor estaba haciendo. Del hombre nuevo. Y nada, ahí la conocí, empezamos a salir. A los tres meses yo le dije, bueno, hay una cosa para los jóvenes que están escuchando. Ella me dijo, mira, a mí me han hablado de tu pasado. Cuando yo le pedí a Amores, a los tres meses, me dice, podemos intentarlo, pero el día que tú trates de llevarme a la cama, ese día terminamos. Ingrid, vamos a ver que Ingrid nos cuente esa partecita. Una jovencita, ¿verdad?, en ese momento. Y conoce el pasado de este hombre. ¿Qué sucedía en tu cabeza? O sea, ¿cómo obró Dios en ti para entrar en este proyecto de familia? Bueno, cuando yo conozco a Nelson, yo me sentí ya preparada con el Señor. Y él me dio mucha sabiduría en ese momento para saber si Nelson era la persona ideal para mí. Y nada, yo a oír a Nelson hablando y nos juntábamos, yo sentía que era el hombre que yo esperaba. Porque también yo me casé, como quien dice, tarde, a los 28 años. Bueno, en ese entonces era tarde. Y yo tenía tanto deseo y yo salía y conocía a personas. Pero como me tocó Nelson, como nadie, nadie pudo tocarme así. Una señal que sentiste en tu corazón de esta es la persona que Dios tiene para mí. Sí, sí, bueno, la señal de sentir paz en mi corazón y saber que este es el hombre que Dios me tiene. Sentir esa paz, esa seguridad. Oír ese pasado, pero también oír el hombre nuevo. Y como yo tenía ya ese encuentro con Dios, yo sabía cuando algo viene de Dios, Uno lo sabe, uno tiene la certeza de que eso es así y eso es para ti. Y me recuerdas, Ingrid, escuchándote, que cuando uno está buscando de Dios, lo encuentra en todas partes. Uno, una vez conoce a Dios, ya no puedes vivir sin Él. Amén. Donde quiera que vas, vas con Él. Entonces, fíjense ustedes, mis hermanas, amigas, que probablemente están solteras también, ahí esperando y pidiéndole su San José, como yo digo a veces, a Dios. Dios te dará la certeza cuando esa persona habrá llegado. Él lo pone en tu corazón. Él pone eso en tu corazón. ¿Y cuánto tiempo llevan casados? 33 años. Y es bueno. Vamos a cumplir. 34. 34. En agosto. Felizmente casados. Amén. Y con cuatro hijos. Cuatro hijos de ustedes ya. O sea, que son seis en total. Sí, claro, seis. Porque tenía dos ustedes. Yo crié los dos primeros. Exacto. Y... En mi época de desastre, tuve una niña. También. Una muchacha. La cual me casé a lo civil por ella para darle nombre. Gracias a Dios, hoy también es una cristiana. Bendito. Y nos llevamos muy bien. El hijo que nació cuando mi esposa murió también está entregado a la fe. Wow. O sea, es un... Dios todo lo hace perfecto. Todo lo hace perfecto. Maravillosamente. Si resumo, me voy quedando con tantas enseñanzas, señor Nelson, porque el tiempo en televisión es cortito. Yo como que quiero abarcar varios puntos para edificar a la familia, a los hermanos, a todos los cristianos católicos en el servicio, en el emprendimiento, en el liderazgo, en todo esto que Dios ha puesto en nosotros, ha puesto todos estos dones y no los estamos utilizando. ¿Qué estamos haciendo con los talentos? Entonces, si usted se ha conectado al final de este segmento, lo que nos queda un buen poco todavía, recibimos a un hombre perdido en el mundo, un hombre que ya no daba más, perdido en las drogas, en el alcohol, en las mujeres, pierde a su esposa, cae en una tristeza profunda, por así decirlo, y a través de un momento en el que él pasa por una iglesia y hace un brindis, Dios escucha ese brindis, porque Dios, como dice su palabra, eso lo come corazones, ¿verdad? Ese brindis hecho con el corazón, esa promesa, esa palabra. Y a través del sueño, el Señor comienza una obra enorme en él. ¿Les parecía loco? A los demás, tal vez a ti te han llamado loco también, o loca, no importa, siempre que sea loco por Cristo. Dios redime a este ser humano y le cumple todas sus promesas. Lo sacó del alcohol, de todos los vicios, drogas y todo, y le trae una esposa, ¿verdad? Y unos hijos también, hoy a la obra de Dios y al servicio de Dios, congregados y sirviendo, ¿verdad? Evangelizando. Bueno, pues, a mí me muevo un poquito motivarles a ustedes a esto que nos hace mucha falta en la iglesia. Por eso, cuando usted y yo hablábamos, si traíamos a su esposa, yo decía, tiene que ser, porque lo que más necesitamos es fomentar la familia, las parejas. ¿Qué pudieran ustedes decirnos, a través de estos treinta y tantos años casados, para tantas familias que nos escuchan, matrimonios rotos, sobre todo a raíz de la pandemia, con la depresión, con mil cosas, ¿qué pueden ustedes decirnos para tantos hermanos? Mira, mi experiencia de vida con Dios es que sin Él no se puede. O sea, y Él lo sabe. Por eso, una vez nos metemos en amores, a los tres meses yo dije, mire, yo no aguanto más porque vamos a casarnos. Tres meses más tarde estábamos casados. ¿No? ¿Casados? Digo, tres meses de amor y tres más. Y tres más. Y tres más. Seis meses. Seis meses estábamos casados. ¿Qué pasa? Que como yo asistía al grupo de jóvenes con ella, el padre Emiliano, que en paz descanse, tenía a Dios en él, nos vio y dijo, no, no, ya ustedes no pertenecen al grupo de jóvenes. Ustedes pertenecen al grupo de matrimonio. Y vayan a servir a un nuevo grupo que estamos formando en la Escuela de Evangelización que queda por la UAS. Y lo que yo dije fue, su deseo son órdenes. Y el padre Emiliano. Y el padre Emiliano. Claro, claro. Yo no sabía que era tan en esa época, pero... ¿Y qué pasó ahí? Y Dios nos pulió. Duramos ocho o nueve años dirigiendo ese grupo de matrimonio junto con una pareja de amigos. Y lo que hacía era bendecirnos como pareja. Como pareja. Pero él habitaba en medio de nosotros. Y Satanás no descansa buscando cómo destruir el matrimonio. Qué bueno que diga esto. No. Él no descansa. Siempre está ahí para destruir la obra del Señor. Incluso... Pero uno tiene que tener la sabiduría de discernir la voz de Dios y la voz del mal, del diablo. Vamos a decirlo así, porque hay que hablar claro. No, y persistir en el camino de Dios, pase lo que pase. Pase lo que pase. Mira, nosotros íbamos cada jueves al grupo y cada jueves peleábamos en el camino. Y ella en una me dijo... Los martes, ¿no? Eran los jueves. Bueno, o los martes, no importe. Pero peleaban en el camino. Sí, en el camino. Ella me decía... Y tú vas a pararte ahora frente a un grupo de oración y hablar. Yo tú me devuelvo, porque es una vergüenza que un hombre de Dios esté así peleando. Y yo creo... Y yo le decía, pues mira, pase lo que pase. Vamos a ir al grupo y vamos a dirigir el grupo. Y yo no puedo jurar, porque la Biblia dice, no jure, pero te lo aseguro. Que llegábamos, nos agarrábamos la mano iniciando el grupo el Padre Nuestro y se fue. Porque ese espíritu que estaba ahí perturbando... No era de Dios. Era del mal. ¿Para qué? ¿Para qué? Para romper ese plan de Dios. No, y Dios sabía que nosotros teníamos ya una vida bien firme en Él. Claro. Entonces, Él no va a dejar a sus hijos desamparados. Entonces, pudiéramos decir... Desamparados. Porque la clave para las familias y los matrimonios no es porque peleamos, no funcionamos y soltarnos. No. Es seguir adelante. Perseverancia. Seguir sirviendo. Sí, así es. Y aprender a identificar también la acción del mal. Hay un obispo, Monseñor Turniol, que tiene un libro, yo no recuerdo si lo habré recomendado aquí. Se llama Espíritus Impuros, que Él dice, hay que tener la delicadeza o el discernimiento de no ver al demonio en todos lados, pero tampoco dejar de verlo. Claro. Es uno de los grandes logros de Él. Hacernos creer que Él no existe. Que Él no existe. Y está al lado siempre. Así como está Dios. Así mismo está Él intentando... Así es. Todo el tiempo. Debaratar la obra de Dios. Y más las familias. Las familias. Y más las familias. Claro que sí. La Virgen María en sus apariciones también lo ha dicho. El gran ataque es contra las familias. Pues te digo que ese grupo nos fortaleció como pareja porque no solo nos reuníamos el día que dirigíamos, sino que había otro día para preparar el grupo que nos reuníamos con las parejas. Bendito. Y orábamos. Compartir. Y eso hizo, no hizo, como dice, el nudo de la tercera hebra de la soga que era imposible de destruir. Y Hermes, es muy importante, para mí sumamente importante, el tener un grupo de personas que dan un soporte, pero que con amistades de la misma, con fe, de fe, que creen en Dios. Dios, porque ya uno no pertenece, como quien dice, al mundo en sí. Exactamente. Si no, más bien, uno quiere tener amistades que conozcan a Dios también, el mismo Dios nuestro. Qué hermoso. Que hablemos de Dios. Que hablemos de Dios. Y podemos disfrutar las cosas de este mundo, pero en otro. Eso es un gran tip para las familias, rodearse de gente de fe, de parejas de fe. Muy importante. Ese círculo que cuando ustedes están en baja o tienen un problema, Dios los va a utilizar como una herramienta para ayudarlos. Así es. Nos vamos a una pausa. Qué hermoso. Y hemos tocado temas gruesos familiarmente y para los hijos. Y nos quedan dos temitas muy importantes. Y al final vamos a orar juntos también por nuestros hermanos y por cada uno de nosotros. Usted no se mueva porque esta parejita, Dios lo hace perfecto. Y cuando los unió, muy bien que sabía lo que hacía todos estos años juntos, sirviendo a la iglesia. Hablaremos un poquito de eso también y de su proyecto personal como empresarios en nuestro país. Así que quédese con nosotros que ya volvemos. Regresamos, mis hermanos, gozosos, alegres, felices. Yo me he tenido que controlar para no llorar. Primero escuchando el testimonio del señor Nelson y luego ver junto a su esposa la obra maravillosa que Dios ha hecho. Ese conocimiento de Dios y esos milagros prácticamente porque lo que Dios ha hecho en la vida del señor Nelson es un milagro. Levantarlo del fango verdaderamente como ustedes habrán escuchado. Y si no pudo escuchar el testimonio completo, vaya a YouTube porque ahí lo va a poder escuchar completo. Nelson, Ingrid, hay una falsa creencia que yo creo que muy bien el demonio ha querido meter en nuestras cabezas. Primero, hacernos pensar que la prosperidad es del demonio. Que el dinero, y se agarran de la frase bíblica, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico porque se cree mal. Porque se cree que la humildad tiene que ver con pobreza o con no tener nada o con andar a rapiento. Y eso hay que desmitificarlo. Cuando tenemos empresarios como ustedes, prósperos en Dios, fieles a Dios y al servicio de Dios, hay que decirlo. Porque si nosotros no hablamos, hablarán las piedras. Entonces, yo quisiera que ustedes, ya que hemos escuchado el testimonio como persona, el testimonio como pareja, también lo escuchemos como empresarios. ¿Cómo comienza este proyecto hermosísimo que vemos en el rayo de luz casi siempre ahí? ¿Cómo comienza? ¿Qué papel ha jugado Dios en sus empresas? Fíjate, la empresa realmente la creó mi papá. Yo fui solo un heredero que ha seguido el legado de mi padre. No te niego que cuando uno conoce a Dios, quiere dejarlo todo. Como cuando Pedro, Juan y Santiago subieron a la montaña, pues querían hacer tres casas de campaña y quedarse ahí. Pero yo no creo que Dios nos pida eso, sino que lo que nos pide es que donde lo encontramos a Él, nos quedemos y seamos testimonios de Él. Por eso, nosotros seguimos casados. Yo tenía una obligación de mantener a mi esposa. Luego un hijo, dos, tres. A medida que fueron, la manutención era mayor. Entonces, yo trabajaba, pero lo que yo creo que Dios busca en su palabra es que no tengamos otros dioses o un segundo Dios. Porque el dinero tiene ese peligro de que tú puedes llevarlo a ser un Dios en tu vida. Es el Dios de este mundo. Poner al dinero delante de Dios. Pero si tú sabes que hay un solo Dios, trino y verdadero, y tú amas a ese Dios, pues Él te bendice con las cosas materiales. Por eso nos dice en su palabra, busquen primero el reino de Dios y todo lo demás se les dará por añadidura. O sea, Él sabe que necesitamos de las cosas materiales para vivir. Ahora, que no se vuelvan las cosas materiales prioridad en nuestras vidas. Entonces, yo te voy a dar testimonio de que una vez casado empezó una abundancia de bienes. Empezó mi negocio a prosperar más de la cuenta. La bendición de Dios fluía. Ahora, ¿qué yo hacía? Compartía con los más necesitados. Yo sabía que, wow, todo esto me está viniendo de Dios. Y me hice un compromiso de dar un diezmo a mi comunidad, a mi iglesia, porque sé que es una bendición de Dios. Eso es clave lo que usted ha dicho. Usted sabía que venía de Dios. ¿Acaso sabemos nosotros, si estamos conscientes, que todo lo que recibimos viene de Dios, que ni siquiera nos pertenece, que nos es dado para la edificación de su iglesia? Somos los administradores de sus bienes. Y tenemos que saber cómo administrar lo que Él nos da. Perfectamente. Y no pensar que viene de nosotros y por nuestros esfuerzos. Esfuerzo o por la cosa mal hecha. Porque si yo tengo mi fortuna a base de vender droga, de jugar, de espérate, no es. Pero si yo estoy comprando vehículos y vendiendo vehículos y Dios quiere, Dios, porque así lo veía, la mano de Él actuando, vendía más de la cuenta y yo decía, gracias, Señor. Bendito sea Dios. Gracias a Dios por todo. Y sus empleados, sus colaboradores, ¿cómo les comunican ustedes a Dios? Nosotros oramos, pedimos, porque también vienen momentos de prueba. Yo he pasado unos 10 años donde me quitaron mi fuente de mayor recurso, que era el camión Daihatsu, y me vi perdiendo toda mi fortuna. O sea, me vi al fango, pero económicamente. Pero nunca perdí la fe. Yo me identifico con usted, yo soy del sector turismo, y apenas ahora comenzamos a levantarnos. ¿Cuánta gente que nos está escuchando está en esto mismo? Porque el COVID y todo este proceso nos ha metido a todos. Pero en ese momento también se aferró a Dios. Exacto. Bueno, al que le iba a aclamar era a Él. No hacer lo mal hecho para que no perdiera lo que estaba perdiendo. Gracias. Señor, ¿qué pasa? Ayúdame. Algo está pasando. Pero alguien me regaló, eso es bueno decirlo, una foto donde Dios le estaba pidiendo a una niña un osito. Pero él le tenía escondido un gran oso aquí atrás. Un peluche grandísimo. Un peluche. Y la niña le decía que no quería dar su osito. Y que la sorpresa es, entrégame el osito que te voy a dar este osote. Y es lo que sintió mi corazón. Entrégame lo que tú estás perdiendo. Lo poco, que yo te voy a dar lo mucho. Y te voy a decir, perdí esa línea que por poco me lleva a la quiebra, pero ahora tengo una de las líneas más ricas del mundo, que es una línea de vehículos eléctricos. Bendito sea Dios. Que está número uno en el mundo. Y yo digo, wow. Y hoy en día la llamamos la bendita crisis. También. Bendita crisis. Porque en Dios todo es bendito. No tenemos mucho tiempo, mis hermanos. Qué maravilloso. Yo creo que con ustedes pudiéramos hacer una segunda parte de testimonio. En estos minutitos, para Dios no hay tiempo. La pantalla no es un impedimento. Y aunque tenemos poquito tiempo, yo les voy a pedir, en el nombre de Jesús, nos van a poner una musiquita de fondo y para que ustedes hagan una plegaria en un minuto, básicamente, como lo sientan, como el Espíritu Santo los mueva, para despedir el programa como se debe, con un momentito de oración. Oremos. Señor, te queremos alabar y bendecir en este momento. Bendito sea, señores. Darte gracias por las familias, por este programa. Darte gracias por nuestras vidas, que aunque ha subido y bajado, siempre nos tienes en tus manos, transformándonos, haciendo de nosotros mejores personas. Y te pedimos que ahora mismo, en los hogares que están viendo este programa, pues, tú toques el corazón de cada uno de estas personas que están viendo el programa y produzca en ellos la esperanza de tenerte por completo en sus corazones. Amén. Que ellos quieran entregar sus vidas para que tú las transformes como tú lo has hecho conmigo, mi esposa, mis hijos. Gracias. Ven, Espíritu Santo de Dios, y recorre toda la ciudad, todas las televisiones donde se está viendo este programa, y que sientan tu presencia y la esperanza de que tú estás vivo en medio de nosotros para rescatarnos de todo lo que podamos estar atados o heridos. Gracias. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, por el Espíritu Santo que se nos ha dado y con la intercesión de nuestra querida Madre, la Virgen María. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cuánta presencia de Dios. Bendito, Señor. Gracias, Señor. No existe una mejor manera que despedir orando siempre a Dios. Dios, y yo despido a mis hermanos, diciéndoles que han venido a predicar, creamos que era una entrevista, pero ha sido una predica, el testimonio de ustedes. Así ha sido. Diciéndoles a ustedes, familia, que hacer este proyecto llena mi corazón de alegría y de gozo por esto, porque cuántos corazones quedarán tocados por el testimonio de nuestros hermanos. Sean valientes, hay que seguir a Dios. Es lo único que vale la pena en la vida, gastarse para Dios. Con dos frases yo me quedo básicamente entre muchas de esta pareja. Si Dios no está en el medio, no hay nada. En el medio de tu vida, de tus hijos, de tu matrimonio, de tu empresa. En los buenos tiempos y en los malos tiempos. Dios en todo momento. Amén. Así que nos despedimos hasta el próximo sábado, donde estaremos con otro banquete espiritual y en todas las áreas de nuestras vidas. Ustedes les decimos que nos sigan en nuestras redes, que aparecen aquí debajo. Arroba Hermis Feliz, arroba Vida Integral. Contáctenos, cuéntenos qué les ha parecido el programa, el testimonio y déjenos saber sus comentarios. Hasta el sábado. Gracias, mis hermanos. Gracias a ti. Gracias. Dios te bendiga. Gracias. Un grito. Gracias.